Muy contento, este fue un gran evento, el campeonato continental y el suramericano es una pista que me convenía muchísimo y pues gracias a Dios me dieron todos los resultados Usted ya la conocía, ¿no? y logró esta vez el primer podium Bueno, digamos que no la conocía, la había visto por videos una competencia que hubo en enero, no pudimos estar compitiendo allá pero me pareció una pista que me convenía mucho por los saltos grandes, los tipos supercross que es una pista que todavía no tenemos acá en Colombia pero gracias a Dios tenemos las condiciones y el entrenamiento como para llegar bien preparados y pues contento porque es la primera vez que gano un campeonato continental antes había quedado segundo ya en dos ocasiones y esta vez pues tengo, pues gracias a un sacrificio de muchos años ya un título importante para mí ¿Y qué tan importante es este tipo de competencias y poder estar en el finalista y conseguir la medalla de Carlos que va a ser el Mundial? Bueno, es muy importante, pues primero es porque es la primera vez que le obtengo título personal para mí, para Colombia pues pienso que nos va a dar mucha preparación pues la ronda que veníamos haciendo en Europa más esta competencia que fue en Quito seguimos unos eventos en Estados Unidos creo que todos esos eventos nos van a servir para prepararnos mejor para el campeonato mundial y pues siempre pensando que podamos dar mejor allá y pues traer mails para Colombia que es lo importante ¿Pero creo que llegan hasta el nivel 100%? ¿Están un nivel 100%? La idea es llegar al Mundial al mejor nivel digamos que estas competencias nos van dando un mejor nivel competitivo mejoramos la técnica, mejoramos un montón de condiciones que sabemos que son importantes que tenemos que tener ya muy fuertes para el campeonato mundial y muy contento porque pues ya la próxima semana vamos a ir a Estados Unidos a un evento valida nacional allá vamos a estar compitiendo con nosotros medallistas olímpicos y sabemos que todo esto nos va a dar un foco importante para llegar tranquilos al Mundial con la preparación suficiente vamos a estar vemos en el próximo video vamos a estar en el próximo video Gracias.